Tenemos varias noticias y leaks sobre personajes que deberían llegar en el futuro a Genshin Impact. En este video hablaremos de Arlequino, Clorinde, posibles futuros personajes y demás detalles. Todo engloba lo que parece que Joyoberso está tramando y se trata de levantar o empezar a trabajar en una composición de equipos enfocada en la reacción sobrecarga, ya saben la reacción electro y pyro. No es muy común verla actualmente, pero recuerden que habían leaks de que Joyoberso también estaba trabajando en dos sets de artefactos y uno sería para esta reacción. Regresando a los leaks, se supone que Arlequino, Spyro y Clorinde Electro. Estas trabajan en un equipo de sobrecarga en conjunto, siendo Arlequino el personaje en campo y Clorinde un personaje fuera de campo, dando algún tipo de soporte. Mencionan a Chebrus como otro personaje clave en este equipo y también se menciona que el cuarto personaje para completar esta composición no saldrá hasta el lanzamiento de Natlan. Es un personaje de Natlan quien cierra esta composición de equipo. También el leaker menciona que tanto Clorinde como Chebrus harán brillar y destacar a varios personajes pyro de Natlan. Mencionan igualmente que Clorinde tiene un poder similar al de Shogun Raiden. Creo haber visto esto antes y se refiere a que tiene una habilidad que hace bastante daño concentrado, y al leaker le recordaba la definitiva de Raiden. También mencionan que en función, Clorinde es básicamente una Farusan Electro para sobrecargas. La fuente es el mismo leaker que filtró el gameplay de Chiori, así que por ahora esta información tiene cierto respaldo. Pero ahora dime tú, ¿qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.